Si perdiste la sabiola y se piantó Todo tu mundo de cristal y de cartón Y si tu vida bacanada terminó Con el derrumbe mediático Y si la guita engrampada te quedó En la timba de la bolsa No puedes llegar tan cerca del signo Bienvenido a Hollywood Bienvenido a Hollywood Este es otro motivo por la ciudad Yo recuerdo hace 15 o 20 años Cuando llegué aquí Puedes ir al arresto y pagar un $103 fin Si te encuentras en el signo Eso es Hollywood en L.A. Todo es tan restrictivo, reglas y reglas Me preguntó si quiero estar en una ciudad Pero quizás es mejor ir a un lugar que sea libre Si te encuentras en la ciudad No te encuentras en la ciudad Diapragma 4.4, velocidad 100, acción. Hello, my name is Mike and I live in Los Angeles and I run a food, dining and travel website. As you can tell, I really like to eat. Coming from the United States, you really get a lot of bang for your buck here. You get three pesos to one dollar. It's a deal, let me tell you. I'm going to bring one of these babies here. Twenty bucks. I got all kinds of pesos. I got pesos everywhere. Everybody's losing their shirts right now, everything's going down. It's a great studio. I'm going to tell you, you got to get over here. Wow. What am I going to do now? Wow. 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 Wow that's it. Wow. 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 Pagando como un paria por esta puta ciudad